Empieza la locura, yo voy a criar dentro del salón de mi casa, o sea que como estáis viendo, igual que el año pasado, mi mujer no me mata porque tengo que admitir que me ha tocado la deltería, o yo soy muy cabrón, el caso está que aquí están los preparativos para liar la parda, bueno, por lo pronto los plásticos colocados, voy a empezar a meter jaula, lógicamente habrá que limpiarlo todo el día, si no, me cortan en eso.